...del poder político, el poder lo tiene Cristina y Alberto claramente es un empleado. Y en su condición de empleado, todos los días nos da algo para que tomemos nota. Por momentos se convierte en el empleado del mes. Le ha ido entregando sistemáticamente a la vicepresidenta, sistemáticamente. Si ustedes miran cronológicamente, le ha entregado casi todo el gabinete, casi todos los ministros que eran de cuño desde su secretaria, desde su socia, pasando por sus amigos en la cátedra, hasta Kulfa, que era el último ministro albertista. Pero no me quiero quedar en la anécdota. El tema es muy grave. Kulfa se va denunciando un hecho de corrupción. Dice que el kirchnerismo duro, que el ala que maneja Cristina Kirchner, que maneja la Secretaría de Energía, direccionó un pliego para que lo gana la Techin. Y estamos discutiendo si Alberto tiene o no tiene poder. No, lo que hay que discutir. Y el procurador general y el fiscal general, y el fiscal que interviene en la causa, tiene que tomar todas las medidas, porque estamos frente a un hecho de corrupción sin precedentes. Todo lo que tiene nombre Néstor Kirchner, pareciera que las usinas, las centrales, las obras de gas, el centro Néstor Kirchner, que se armó en la ciudad de Buenos Aires. Todo tiene altísimo nivel de corrupción. Altísimo nivel de corrupción. Kulfa, lejos de irse y decir, bueno, ya está, esto pasó acá, en su renuncia dice, me voy por este tema. Ahora, lo que tiene que hacer Kulfa es ir ante la fiscalía, el fiscal que interviene, ir a Comodoro Pi, y acompañar la prueba. Si Kulfa no lo hace, lo tiene que hacer el fiscal. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda porque los conozco. Claramente este no es un problema ideológico, este es un problema de plata. Alguien se quedó con la cometa. Alguien se quedó. Como no pasó por el Ministerio de la Producción, alguien la manotió. El kirchnerismo siempre reacciona cuando se trata de una cuestión de plata. No crea que por una cuestión de valores, de principios, de ética, de decencia. Siempre hay algún negocio atrás de esto. Mirá que la Argentina ha tenido malos presidentes. La desgracia de la Argentina. Ha tenido mal la dirigencia política. Pero un tipo inútil de la incapacidad, de la incompetencia, de la falta de autoridad ética, moral y de conocimiento como Alberto Fernández, yo no registro. Por eso no necesita Cristina estar sentada ahí. Funciona conforme a las órdenes que Cristina le da. Realmente es un PLL que actúa en consonancia con las órdenes que recibe.